15 iguales. Sensacional hasta ahora. Creativo y vean aquí aguanta hasta el final a ver si se va a mover Nadal o no. ¡Fantástico Nadal, González! Intentó en esta ocasión jugar con mayor velocidad. Y empezar a forzar un poquito más su juego. Tratar de penetrar un poco y obligar a Nadal a defender, pero... ...la clasificación en estos momentos. ...y después de una monstruosa devolución, pero Nadal está encima de todas las pelotas. Y está pensando bien, decidiendo bien. Porque fue a buscar este dropshot. No tenía mayores alternativas por la situación. Tenía que pegar abajo. Sentía que desde ahí no podía hacer de más... Se le trabó. ...la velocidad por llegar más rápido. ...la velocidad por la posición. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Papá! 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 Y que sea de paso para quienes estén pendientes de Player Champions. ¡Papá! José Cóseles de Argentina está a cuatro golpes del líder. Y Tiger Woods está a tres del último. Un sueño. Una fantasía. ¡Papá! 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 Pero lejana. El punto de perdió fue en doble falta Como decíamos ya a partir de mañana comienza Hamburgo Y del cuadro la mitad de abajo es donde están todos los latinoamericanos Básicamente dependerá de donde caigan los que están por clasificar Monaco clasificó, Niko Masu que está zeta arriba A Cazuzo que juega contra un jugador proveniente de la clase 30 iguales 4 de la mañana, ahora en México 6 Buenos Aires 5 de la mañana en Caracas, que es la hora del este de los Estados Unidos Nuestra cobertura de Hamburgo a partir de mañana Acuesta ese dormido y despide Ajá, buena Ajá Primera oportunidad de quebrar para Feña Paró bien a Nadal en la red Lo comprometió cuando subió El anterior lo pasó En esta Le tomó un tiro más pero inteligente Vemos si lo puede aprovechar 11 de la clase de abrazo No Katar Así ¡Suscríbete! 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 Muy bien, González, nuevamente ha salvado dos consecutivos, para mantenerse allí, tratar de acercarse, y quiebra en español. Rafael Nadal, demasiado hoy para Fernando González, les garantizo que el público en Roma que está insatisfecho, mucho más insatisfecho debe encontrarse Fernando González, por la pobre demostración ante quien hoy por hoy es el máximo exponente sobre el polvo de ladrillos. 77 partidos ganados de manera consecutiva, 16 títulos en 16 finales sobre el polvo de ladrillo, 21 finales ganadas en 24 veces que ha estado en esta situación. No perdió invicto en Roma, no perdió nunca en Roma en su historia, realmente lo de Nadal, una vez más, nos vuelve, no a sorprender, sino lo que cuesta creer es cómo alguien puede sostener durante tanto tiempo, y de la manera en que lo hace él, estos éxitos.